El proyecto Agenda 21 continúa en su fase de diagnóstico y dentro de ello se contemplan las charlas formativas para estudiantes de secundaria. Las Concejalías de Educación y Medio Ambiente se unen así para organizar esta actividad entre alumnos de los institutos tarifeños. Hemos estado hoy en un cuarto curso del IES Baelo Claudia. Allí la empresa Ibermac, encargada del referido estudio, ha trabajado sobre aspectos como reciclar, reducir y reutilizar. Son conceptos familiares, en nuestro lenguaje al menos, el de reciclar, reducir y reutilizar sigue siendo tareas poco manejadas. Es una manera de que los alumnos sepan qué tienen que hacer con los residuos, entonces reciclar, reutilizar y reducir. Entonces es un concepto que desde hace un montón de tiempo es la manera más resumida de saber qué hacer con los residuos en un municipio. Entonces lo que sí se hace más a nivel de calle es el reciclar, que es lo que se consideran los contenedores que tenemos a nivel de calle. Pero lo que es reducir y reutilizar también son conceptos claves que deben de tenerlo claro, porque reducir es generar menos residuos. Y reutilizar, volver a darle un uso a un residuo que tenemos en casa, como puede ser una lata de refresco, y volverlos a utilizar como un lapicero en nuestros hogares. Entonces sería una manera de no generar residuos. Pero machacar conceptos y actitudes es importante. Todos los chicos y chicas se han dedicado hoy a diferenciar entre residuos como envases y plástico, vidrio, papel o cartón, y residuos orgánicos. Todos, excepto los residuos orgánicos, son reutilizables. Lo cierto es que este tipo de actuaciones ya deben formar parte de nuestra vida cotidiana, y para su aprendizaje no hay edades. Unos nacen ya con estas referencias, pero aún así deben ponerse en marcha. Otros, los mayores, también han tenido que adaptarse. Si un mayor está en una casa que a lo mejor tenga unos hijos que sí se responsabilicen del medioambiente, pues le inculcan a esos padres que vayan a los contenedores, como puede ser una persona mayor, y poder decir, pues mira papá, esto va en los envases, que explicárselo de otra manera, de una manera más resumida, de una manera muy clara, para que ellos sepan que no es un trabajo laborioso. Y después a los niños, pues también es al contrario, los niños se llegan a sus casas y los padres no quieren reciclar. Pues el niño cuando un día le diga al padre que tiene que tener en un rincón de su casa unos varios envases para llevarlo al contenedor después, pues eso va a llegar un momento que no lo hagan si los padres no le ven lo que es a la hora de verse reflejado en lo que es el día a día. La educación es un instrumento fundamental para crear nuevas conciencias. La delegación municipal también se implica así en la Agenda 21. Dentro del programa Subida de Actividades, la Agenda 21, pues nos han pedido la colaboración, porque una de las actividades era impartir una serie de horas de charlas formativas sobre educación media ambiental. Entonces nos hemos puesto en contacto con los institutos porque querían dirigirla al alumnado de mayor edad. Por eso hemos pensado, segundo ciclo de secundaria, y ya es bachillerato, y ya adultos y PCPI se van a impartir el resto de horas. ¿Y los chavales se muestran receptivos normalmente? ¿Este tipo de mensajes es algo que les resulta familiar o todavía hay mucho por hacer? Hombre, yo creo que en educación hay mucho por hacer, pero poquito a poco es un campo que cada vez se va trabajando más y se va concienciando más, que es el objetivo de este tipo de charlas. El delegado municipal de Medio Ambiente entiende que en Tarifa se debe ser especialmente sensible en materia medioambiental. No en vano, la ciudad basa sus valores turísticos en sus interesantes parajes naturales. Se esperan más actuaciones formativas en este sentido. El tema medioambiental, el tema de la situación donde vivimos, aunque sea en general en todo sitio, un pueblo como Tarifa, una ciudad turística y de turismo joven, donde se maneja mucho el tema de la lata, el vidrio y la botellita por la calle. Entonces, desde el ayuntamiento lo primero que tenemos que tener es los sitios donde los niños van a tirar eso, que después nos digan, mira, me han dado una clase y no hay donde reciclar las cosas. Yo creo que ahora sí, la mayoría de los puntos tienen ya sus contenedores de distintos tipos, como lo que le están dando aquí, y es fundamental desde la juventud mentalizar que es donde vivimos, junto en dos parques naturales, y que el tema del reciclaje hoy por hoy, aparte que es aprovechable, que te digan que con una botella de plástico después te puede hacer un chubasquero, pues hay niños que no lo sabían, pero eso es importantísimo, ¿no? Dicen, mamá, con las botellas de plástico que tenemos aquí nos podemos hacer un chubasquero, quizá para este año no porque no llueve, pero es importante que se vean todo eso, ¿no? Y todo lo que se puede reciclar, la cantidad de árboles menos que se dejarían de cortar si aprovechamos el papel como hay que aprovecharlo y reciclando todo el tema del cartón y demás, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y, bueno, la agenda siglo XXI lleva haciendo unos estudios, y con Marilu como técnico estuvimos reunidos con más gente, y nos parecía perfecto que vinieran a los institutos y, bueno, al centro adulto también. Y yo creo que esto hay que empezarlo desde pequeño, ¿no? Yo creo que están incluso programados unas excursiones que se van a hacer para llevarlo a la planta de reciclaje aquí del sur del campo de libertad, ¿no? La planta de Coembe con Argisa. Y, bueno, se está buscando a ver los medios y el tema del transporte, porque lo demás está prácticamente todo programado, incluso a través de la Banca Unida del Municipio, ¿no? Yo creo que en esta línea es lo que debemos de seguir y que la gente joven se mentalice que, oye, que medioambiente es de todo y que lo tenemos que cuidar todos. Tras la fase de diagnóstico, Ibermac deberá proponer un plan de actuación que también se conocerá a lo largo de los próximos meses.